Bueno, pues seguimos, esperamos seguir manteniendo la misma línea de crecimiento que venimos teniendo en los últimos años. En los últimos años esperamos que el cine español siga creciendo de la forma que lo está haciendo. El propósito de los premios José María Porqué es darle la mayor promoción posible a nuestro cine, al cine español, de la mano de nuestros productores. Y bueno, en esta 23 edición esperamos reconocer todo el talento que tiene nuestra industria y que la gente lo reconozca y darle todavía más visibilidad a nuestro cine. Pues se queda representar a los productores de cine en España, tenemos toda clase de servicios a nivel de promoción, desarrollamos las plataformas Veo, que son portales para que los miembros de la academia vean las películas de cine español, puedan recetar las votaciones para los Goya, creamos plataformas para uso privado para las productoras, de forma que puedan los periodistas ver las películas y escribir en sus medios. Facilitamos el visionado a agentes de compras en todo el mundo, pues por medio del visionado para que puedan estar en contacto directo con el productor. Luego al mismo tiempo, pues damos facilidades en mercados internacionales, en festivales. Tenemos los premios Platino, son los premios del cine iberoamericano, donde tratamos de reconocer lo mejor del cine español. Y lo que hacemos es, facilitamos, creamos en los premios un punto de encuentro para que nuestros productores conozcan a otros productores de otros países, establezcan relaciones y se facilita la colaboración y las construcciones. Y al mismo tiempo, pues se facilita, pues a través del premio se pone en valor nuestro cine, no solo español, sino iberoamericano, y se facilita que la gente vea nuestras películas. Pues vemos que en los últimos años se está experimentando una gran línea de crecimiento, cada vez hay más producciones, cada vez nuestras películas tienen más éxito, no solamente en salas, sino en televisión, existen nuevos formatos para ver contenidos, internet, cada vez se consume más cine, donde, como y cuando quieras es una realidad, y, bueno, pues se está facilitando el acceso a las películas y se está mostrando el gran interés que tiene el público por nuestro cine. La televisión está experimentando una gran evolución, plataformas como Netflix, en el Movistar Televisión, la gente llega a casa y, a la hora que quiere, se le ve el catálogo de películas y una película, un corto, o cualquier tipo de contenido audiovisual, en el momento que quiere y como quiere, además, porque puede entrar desde la tablet, desde el ordenador, desde el televisor, es decir, que se puede consumir el cine, desde cualquier tipo de soporte, y, bueno, el espacio ideal, desde luego, es la pantalla de cine, ¿no? Son unos premios itinerantes, en su primera edición estuvimos en Panamá, en la segunda edición fuimos para Marbella, en el tercer año estuvimos en Punta del Este, el año pasado vamos a Madrid, en la cuarta edición, y esta quinta edición volvemos al salto y nos vamos para México, ¿no? En estos años, pues hemos visto cómo ha crecido mucho los impactos, la repercusión de los premios, son unos premios que ya son reconocidos a nivel mundial, ya no solamente dentro del sector, sino que el público tuvo salida y ya conoce los premios platino, vamos un poquito en línea también con el crecimiento que está experimentando el cine, pues los premios están creciendo también de la misma forma, ¿no? En la primera edición participaron 700 películas, en esta quinta edición vamos a estar cerca de las 900 películas, ¿no? Pues cada vez se está produciendo más, y se hace de cine más allá de nuestras fronteras, ¿no? Se han facilitado, se han producido muchas coproducciones, a raíz de ese punto de encuentro con los premios platinos, ha conocido mucha gente dentro del sector iberoamericano, actores, directores y todo esto ha facilitado crear nuevas producciones.